Hoy, te invitaré, a ver el video donde probaremos Artículos de grado escolar Viendo algunas dificultades en su uso Otro artículo, el cual es un 3 en 1, de sacapuntas, borrador y una brocha pequeña El problema aquí, fue el borrador ya que continuaba cayéndose una y otra y otra vez En estos productos la relación calidad y precio no es tan buena pero si la relación cantidad precio